El Ministerio de Educación realiza un conversatorio con estudiantes de diferentes centros educativos públicos en el municipio de Cébaco. Esto con el objetivo de reforzar la historia del general Sandino en conmemoración del 85 aniversario del paso en la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres Augusto César Sandino. Entonces hoy estuvieron con nosotros estudiantes de los diferentes centros educativos públicos acompañados con los docentes de lengua y literatura, docentes de historia y docentes bibliotecarios. En el marco del componente de lo que es bibliotecas escolares, sabemos que las bibliotecas escolares es un instrumento, es una herramienta pedagógica y que es un pilar fundamental en un centro educativo. Porque a través de la lectura nos damos cuenta de la historia y en este caso el legado histórico, cultural de nuestro gran general Augusto César Sandino. Los estudiantes muy atentos de cada detalle de esta historia agradecen que se les reforzara y agregan que van con un aprendizaje nuevo. Para muchos estudiantes que no conocen de la historia de Sandino o que no conocíamos de la historia de Sandino, es algo que nos informa más, que podemos conocer y que podemos interpretar bien. Porque hay malas interpretaciones de los demás, de los jóvenes que no conocieron o que no conocen. Pero podemos apreciar la historia y cómo nos ha conllevado a tener un pueblo libre y con educación que nos ayuda. ¿Y vos como estudiante aprendiste bastante el día de hoy con este conversatorio? Reforcé lo que ya sabía de él y creo que para muchos fue aprender y conocer de él. ¿Qué aprendiste hoy en este conversatorio? Cómo fue la vida de Sandino y toda la cultura que nos dejó a nosotros y la libertad que podemos tener ahorita como niños. ¿Y qué te parece que estén reforzando sobre la historia general? Está bien porque así podemos reforzar más la... como pensamos de Sandino, no como un mal mercenario como lo ponen los malos, sino como un buen hombre de libertad. Aprendí que Sandino fue un gran ejemplo para todo Nicaragua, aprendí que él luchó por la patria de Nicaragua. Pero entendí que es un ejemplo a seguir Sandino y que espero que jamás caiga ese espada invencible. Conmemorarlo porque fue un ejemplo para nosotros y gracias a él nuestra Nicaragua está libre. Y hay que seguir luchando para que nuestra patria todavía siga así y siempre que nosotros vayamos a hacer algo así, como conmemorarlo a él, decir todo lo que él hizo para que todo el mundo sepa lo que él siempre ha hecho. Docentes y estudiantes del Instituto Juan Valle Laguna, Colegio Público Rubén Darío, Escuela Rubén Baltodano y Escuela Cándida Miranda de Villa Chahuitío fueron los partícipes de este conversatorio para seguir manteniendo vivo el legado de patriotismo y amor a nuestra Nicaragua. He perdido la guerra. Pero de esto, ¿qué se nos enseña? ¿Qué se nos dice? ¿Qué debemos de saber nosotros? Tenemos que saber del lucho de imperialismo de nuestro general Sandino. Tenemos que saber de que por qué murió Sandino y tenemos que saber por qué lo asesinaron. Fíjense que cuando Sandino murió había firmado la paz, la paz para todo Nicaragua. Aquí no había ejército, como se les decía a un inicio, pero teníamos las tropas interventores de Estados Unidos. Para 1929, las tropas de Estados Unidos ya habían sido derrotadas por el general Sandino. Y para 1933, en enero del 33, cuando se firma la paz, las tropas norteamericanas abandonaron el país. Y se firma la paz. Y todo ese año fue de vaivénes porque cuando se firmó la paz, las tropas del general Sandino fueron desarmadas. Y ya estaba Estados Unidos metiendo las manos. Y ya Estados Unidos había dejado formada la Guardia Nacional. En este caso, bueno, estuvimos apoyados por el compañero Luis Rayo, de la Alcaldía Municipal, también del Consejo Municipal, el cual, él abordó el tema sobre el legado y los idearios de Sandino. Fue un momento ameno porque los estudiantes interactuaron a través de preguntas, a través de opiniones. Ellos expresaban de que admiraban a este gran hombre, que aparte, que cómo dispuso su vida a favor de nuestro país.